Deja de plata para que no se derraman De nuevo ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video del canal Y dejando un poco de lado los videoblogs Voy a traerles otro tutorial Que es este tipo de fotografía Que es una gotita cayendo en el agua y la salpicadora y todo eso Voy a explicarles la forma en la que yo lo hago Lo que voy a utilizar Van a ser dos tintas de colores Una amarilla, otra azul Voy a utilizar mi reflector El rebotador, para usarlo de fondo blanco Voy a utilizar dos flashes Los dos flashes que siempre uso Mi radio transmisor, que lo uso en mi cámara Voy a utilizar pegatinas de colores Las que ustedes quieran Yo tengo estas de acá, las más simples Las voy a poner en los flashes para darle otro color A la luz Y nada, a lo nuestro Ya, miren Tiene que tener mucho cuidado Porque es muy fácil mancharse con Si quieren poner un color de tinta o algo, no sé Y aparte que tiene que tener mucha paciencia para hacer esto Ya, bueno, primero vamos a usar la tinta de color azul Lo vamos a sujetar acá Vamos a fijar que caiga casi en el centro de la fuente Ahí nos aseguramos de que podamos encuadrar un poco mejor la gota en la foto A ver, para enfocar la gota, ya sé que va a ser un poco complicado Pero la manera más fácil de que podemos hacer es tirar la primera gota Y una vez que caiga, fijamos el lápiz ahí Y ahí es donde enfocamos Con la cámara Una vez que está enfocado en el lápiz Sacamos Y ahí podemos hacer las siguientes fotos Es muy importante de que De que calculen el ISO De que estén moviendo el diafragma Y les recomiendo yo que tenga un diafragma Más o menos abierto Que lo, no, perdón, que lo tengan Cerrado Yo lo estoy usando ahorita en 6.3 Para que Porque si lo usamos en un diafragma Muy, muy abierto Va a tener un efecto buque que no queremos Si queremos mostrar La gota en su totalidad Y no solo una parte de la gota Acá si van a usar los flashes y las peatinas Es muy importante de que Apunten el flash directamente hacia el agua Para que se Se ve con el color Que quieren dar A ver, lo que estoy usando acá A ver de los ajustes que voy a usar A ver, tengo un ISO de 400 Una velocidad de 320 Y tengo el diafragma a 6.3 En lo que voy a usar aparte Es que voy a disparar en modo ráfaga Para así no perderán ningún detalle Del movimiento de las gotas Así es el modo ráfaga Sería bueno de que disparen No exactamente cuando la gota llegue el agua Sino antes de que caiga Desde acá arriba Ya pueden ir tomando fotos Para que capten todos los movimientos de la gota Y las salpicadoras del agua Ya, y como pudieron ver Ya llegamos a la parte del final del video Les voy a volver a explicar Algo rápido así Para que sepan todo lo que tuve que hacer Y lo que utilicé nada más Ya, primero utilicé mis dos flashes Utilicé el radio transmisor Un trípode para mantener la estabilidad en la cámara Utilicé un trípode más viejo El que estaba antes Para el que sea el sujetador de la tinta Utilicé el rebotador Para darles un rebote a las luces Un rebote muy suave Por la parte de atrás Esta fuente de vidrio Utilicé una bandeja Para no ensuciar la mesa Solo que para este tipo de fotos Tienen que tener mucha paciencia Y ganas Si es que no tienen ganas No creo que les salga muy bien Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!